Bien, versión 2.0.1 Que vienen los Kongs Ah, todos espíritus de Donkey Kong me tocan esta semana Bien, seguimos con más combates en el Smash Bros. Ultimate Vamos a seguir con el escenario donde nos quedamos La última vez terminamos con los escenarios del Smash Bros. de 3DS Ahora vamos a comenzar con los escenarios del Smash Bros. de Wii U Vamos a seguir con el Reino Champiñón U Reino Champiñón U, como algunos le dirán Contra 3, obviamente, como hago siempre Porque contra 8 es muy complicado, por eso Voy a elegir a Bowser Jr. El siguiente luchador Contra Peach, Donkey Kong y Ganondorf Este escenario está basado en el New Super Mario Bros. U Que ese juego, sí, ahora hace poco, el mes pasado lo compré La versión de Switch del New Super Mario Bros. U Deluxe O sea, el port lo compré Y está bueno Más adelante tengo pensado subir un Let's Play del New Super Mario Bros. U Deluxe Pero antes voy a... Tengo pensado subir el New Super Mario Bros. U El Wii O sea que el New Super Mario Bros. U es una secuela Una pokebola Ah, y me agarró Peach Y ahí apareció Kamek Que nos cambia la zona Allá Cuidado con Bullpix Ahora Ahí está Lo sacó Ah, menos a Peach Cuidado Al martillo Ah No, ahí me sacaron porque Y porque tenía el martillo Con el martillo no puedo Salvarme Cuidado Pero Me aparece otra vez Kamek Uy, el Caco Gazapo Acá hay que tener cuidado con el Caco Gazapo Ya que Ya que nos puede atrapar en ese saco Y nos puede sacar del escenario Como acaban de ver El Caco Gazapo Bastante molesto Aunque lo pueden noquear Eso sí Lo pueden sacar del escenario Cuidado Afuera Ganondorf Ah Pero Ah Uy, la quiero Dale Dale Dale, esa, esa Quítalos Bien Saque a Peach Que a poco Si las unas las reconozco De este juego Ahora que ya jugué New Super Mario Bros. U Y gané Sí Y gané Vamos con el próximo escenario Galaxia de Mario No salió la música Qué raro Voy a elegir A ver A Rosalina y Estello Todavía no me la elegí Pero bueno A ver Me tocan Pichu Pikachu y Shiggy Todos Pokémon Me tocaron Este escenario está basado En el Super Mario Galaxy Dale Ajá Mirá Ahí ya Cuidado Tengo que alejar Cuando hay un Pokémon Ayudante Ah Ahí le salió A Pikachu A Pikachu Sale Este escenario está bueno Tenemos a los barcos de Bowser De fondo A la aeronave en Mario Controlada por Estrella De Super Mario Galaxy 2 Sí Está bueno Tomá Vamos 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 Eliminá Shiggy Pop Me quedan Pikachu Y Pichu Y Pichu Afuera Pikachu Me queda Pichu Y Lono Kier Con el destello A Pichu Bien Próximo escenario Circuito Mario De Mario Kart 8 Voy a elegir a Mario A ver Contra Meta 9 Colin Y Canela Este escenario Bueno No tengo mucho que decir Porque es un escenario Del Mario Kart 8 Que ya lo vi Circuito Mario Es el circuito Con antigravedad Esto fue a ver Jeff se llama Creo Este de El de Erdog Este Ya me acuerdo Un nombre Creo Jeff se llama Bueno Espero no tener Mala suerte Al grabar esto Porque Me tocó Lo estoy grabando Un día de lluvia Este video Está feo hoy Me tocó un mal día Pero bueno Igual no hay tormentas Por ahora Así que Me alegra Bueno Mientras grabo este video No voy a tener problemas Toma Ay Bien Si te juego Este escenario De Wii U Porque Recuerden Mario Kart 8 No es un juego De Switch Es un juego Que salió Originalmente En Wii U Se los digo Para aquellos Que no tuvieron Wii U Y se compraron La Switch Y no saben Mucho de Nintendo Es un juego Que salió Originalmente En Wii U Es quien sale Su tapón Así que recuerden Es un juego De Wii U La opción De Switch Es un port Mejorado Pero bueno ¿Cuál es este escenario? Menos mal Que en este juego Estuvo bien Que pusieran escenarios Del Smash De Wii U Eso me gustó Bastante Aunque lo más Dado es que Algunos los tratan Como escenarios Nuevos Los de Wii U Y no No lo son No lo son Estos escenarios De Wii U Spring Man Salió Sacó a Canela Toma Saqué Meta 9 Esa Les gané Vamos al próximo combate A ver El siguiente Neburia En un escenario Del Legend of Zelda Skyward Sword El juego que había salido En Wii Bueno Voy a elegir a Nii Contra Mr. B-Man Watch Yoshi Y Cloud Bueno Este escenario Es Skyward Sword Que está basado En el En el primer lugar Del juego Neburia Que es una isla Flotante El lugar donde Iniciamos el juego Que reconozco Los lugares Ya que yo jugué Skyward Sword Pero Me quedé trabado Porque Como los juegos de Wii Los tengo copia No los tengo originales Lamentablemente Por eso Pero seguramente Ahora me preguntarás Si yo digo ¿Por qué no te compras Juegos de Wii originales? Y porque no puedo Son difíciles de conseguir Ya O por internet Los puedo conseguir Pero son carismos Los juegos de Wii Hoy en día Hoy en día Un juego de Wii Sale Debe salir 100 dólares Además No me gustan Las compras internacionales Yo no soy Comprada Con internet Bueno Igual Espero que Zelda Skyward Sword Tenga un remake En HD Para Para Switch Ojalá Ya que se rumoreaba El año pasado Un Un remake HD De Skyward Sword Espero que lo relancen Dale Yo hice que La bola smash Sale así Quieta Ah Y me la quito Y terminó el watch Ah Igual no lo quede bien No le dejé usar Su final smash Dale 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 El caparazón azul No No ya No me sirve Ah Bien Agarra y la hada Si cuando tenés 100% de daño El hada Te puede Te ayuda A Recuperar energía Te rellena toda la energía El hada Esa de Las hadas Zelda Otra Otra La meto La halladora A ver Afuera Cloud Lo noquea Yoshi Dale Lo noquea Yoshi Muy bien Muy bien Próximo Scenario El gran ataque De las cavernas Voy a elegir Otro tema A ver A ver Donde está Acá Este Voy a elegir A Kirby Otra vez Puse el tema Del Kirby And The Amazing Mirror Pero Un remix Es No es el tema Original De Brawl A ver Zelda Ness Y Ken Me tocaron Bueno Este escenario Es grande En este escenario Para poder ganar Si no podemos sacarlos Del escenario La forma De sacarlos A nuestros oponentes Es Estrellarlos Contra Los muros Y techos De lava Cuando tengan 100% De daño Eso sí Así que hay que Tener en cuenta Eso Cuando tengan 100% De daño Los podemos Eliminar Con los muros De lava Ya que Ahora por ejemplo Van a ver Así Ven Te noquean Ya Cuando tenés 100% De daño Te dan la lava Ahí te noquean Directamente A ver A ver No es porque volaba Ah Wulpix Salió Ajá Lo eliminé otra vez A Ness No le quité nada A Ken Ahora sí Ah ya Maldito Ness El caparazón azul Me está apareciendo Todo el tiempo Voy a saber Ver a alguien Dice Kirby Ay Le di a la bomba El cañón Bueno A ver Ay Ay Epá Dale Bien Eliminé a Ness Bien Dale Ah ya Me tiró Me tiró Dale Sácalo A Ken Por favor Ajá Bueno Saqué a Zelda Uy Cuidado Cuidado Me tiran Un golpe más A la lava Y Me sacan Se suicidó Ken Con cuidado No voy a esperar No voy a esperar a que venga alguien Este escenario es uno de los más grandes De Kirby Está basado en el Kirby Super Star Cuidado Me salvé Me salvé Una bomba Dale Si tocamos esa bola con pinches También Nos noquean Ajá Dale A la noquean Mirá Que golpe rápido La maté a Zelda Pero bueno Igual no mueren En este juego Los personajes Por suerte Re bien Bueno Siguiente escenario Liga Pokémon de Kalos Si voy a dejarle el Común Así el tema de batalla Voy a elegir A alguno que no haya elegido Todavía Incineroar De Pokémon Soy Luna A ver quienes tocan ahora Como oponentes Lucina Simon Y Robin Bien El Pokémon Sin error El Pokémon nuevo Del Pokémon Sol y Luna Es la evolución final De Lichten Y la forma evolucionada De Torracat Este escenario La Liga Pokémon de Kalos Si me trae recuerdos De cuando me pasé El Pokémon X Que parece Que la Liga Parece tipo Una iglesia Como verán De fondo Ah ya Cierto Porque hay trampas Aparecen Pokémon Que te ponen Trampa De varios tipos Ya sea tipo Agua Tipo fuego Esas cosas Ay 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 Uy Dale Sin error Me parece Claro Que Hayan puesto A este personaje Y no hayan puesto Un escenario De Pokémon Sol y Luna Hubieran puesto Me hubiese encantado Ver un escenario Basado en las En las islas De Alola Hubiera sido genial Ahora los Pokémon Tipo espada Aparecen Bueno y si nos acercamos A las espadas Nos hacen daño Así que hay que tener cuidado Ay nos vuelven de metal ¿Qué tal? Natural show Ya Tipo espada Son Y se van Un Pokémon A ver ¿Quién sale? Zoroark Eliminado hoy Una vida Simon A ver Toma Lo agarra uno A Simon Movimiento Z Wow Está bueno De Moin Ay elimina a Simon Bueno los tipos Fuego Pelea Parecen Cuidado Ah Me queda alucina Toma La saque Alucina Y esquive Los ataques Las trampas Ainsenroar Algo así Algo así Habla Incinerroar Algo así Dice Bueno porque en inglés Le dicen Incinerroar Como se pronuncia Bien vamos a ver El escenario Coliseo De Fire Emblem Awaiting Voy a elegir A Corrin Que había salido Como DLC En el Smash De Willy 3DS Como otro personaje Que no pude comprar Porque bueno Como dije Muchas veces A ver esperen Tocan Bowser Samusero Y entrenado Un Pokémon Como les dije Muchas veces Bueno La 3DS No pude comprar DLC Porque en Argentina La eShop Es una mierda Ya que no te venden Los DLCs No te venden nada Ningún DLC Togepi Salió Bueno Togepi puede hacer eso Puede cambiar Los Puede hacer muchas cosas Crystal Salió Como ayudante A ver Quiero ver Quiero ver El final Smash De De Corrin Tomá Ay Se transforma En Dragon Bueno Es el mismo Final Smash Que tenía En el De Wii U 3DS Bien Me ayudó Crystal Por lo menos Ah Cuidado Ay Me ayudó El soplador Charizard Ay Ale Si Corrin Es un personaje De Fire Emblem Que salió En Fire Emblem Fates De 3DS Que en el Smash De Wii U y 3DS Lo pusieron Porque Lo pusieron Porque Para promocionar El Fire Emblem Fates Por eso Ay me salió Dark Ride Recién Si lo hicieron Para eso Por eso Pusieron a Corrin En el Smash Anterior Como DLC Para promocionar El Fire Emblem De 3DS El Fates Bueno Y ahora Hay rumores Sobre que Uno de los DLC De este juego De Ultimate Puede ser El nuevo protagonista Del Fire Emblem Treehouse Si en serio Dicen Rumores Que puede ser El nuevo protagonista Del Fire Emblem De Switch Como DLC Que hay probabilidades Porque Sakura Y conociéndolo Le gusta Fire Emblem Es fan De Fire Emblem Es un fanático Sakura Bueno A ver Otra vez Dragón Ahí Miré Ah Le queda una vida Uy El martillo Dale 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 El martillo Dorado Saca Samus Ay Pero Ay No No pude Noquearlo Maldito Charizard Ay Ya está Igual lo noqueé Y no me quitó Ninguna vida Bien Bueno Cody También Al igual que Robbins También se pueden Elegir una versión Femenina Además masculina Tiene versión Femenina También No olvido Decirles Bien Siguiente escenario Son Extraplana X Me gusta más Este tema Voy a elegir A Mr. Game Man Watch Si la zona Extraplana X Es escenario Ya les voy a explicar Cómo es Más o menos King King Chica Capitán Falcon Estamos oscuras Me tocaron Si es un escenario Es como la zona Extraplana 2 Pero con Algunos Cambios Es un escenario Otro de Wii U Como la tercera Versión Salió Lean Algunos Ayudantes Los que Se preparan Para atacar Son difíciles De noquear La verdad Ahí chude algo La salió Ah Ya veo La zona Extraplana X Es un escenario Una mezcla De los dos Escenarios De la zona Extraplana Del Smash Bros. 1000 Y el de Y el de Brawl Es una mezcla Esta zona Es del Smash Bros. Brawl Ah Dale 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 No quiero la bola Dale pero Dale Ahí está Minasamos oscura Tomá El pulpo Ahí lo Se convierte Igual en pulpo Lo mismo Pero Se los puede llevar Lo saca del escenario No De un man De un man Iluminada Capitán Falcon Me queda La intim chica A ver Tomá Listo Se acabó Haciendo malabares Como pozo victorioso Bueno y lo vamos a dejar aquí Gente ya jugué Demasiado Todavía nos quedan Unos escenarios Del Smash De Wii U Bueno Espero que les haya gustado Nos vemos en el La próxima En el próximo video Vamos a continuar Con los escenarios Del Smash De Wii U Así que Nos vemos gente Pásenla bien Chau